Ya, sigamos Medidas de forma Como les mencionaba, las medidas de forma que analizamos Analizan si la ingeniera Lo que explica es el sesgo y la cortosis El sesgo Es un valor numérico El cual puede ser ya sea positivo o negativo No los lanza el programa SPSS El signo positivo Significa que nuestros datos Están tendiendo a irse a la derecha O sea, que están tendiendo a dispersarse Hacia la derecha, es por eso que cuando Se vea la curva de la distribución Se va a notar que existe una cola De la curva que está tendiendo a la derecha Si no sale negativo Lo mismo, pero hacia la izquierda Ese es el sesgo La cortosis Es un valor estadístico que muestra Qué tan elevada o plana es la curva De la distribución de los datos Con respecto a la distribución normal Y hay tres tipos de cortosis Una es la platicúrtica Luego la lecto-cúrtica Y la meso-cúrtica O sea, que siempre la ideal es la meso-cúrtica Pero es de acuerdo a nuestro dato Aquí creo que esto igual lo pasa a la ingeniera Yo no la encontré en mi diapositiva Pero lo tenía impreso Me saqué una foto Entonces eso depende del valor Si cuando lo calculamos en el programa SPSS Si no sale un valor prácticamente igual a cero El valor de la cortosis Significa que nuestros datos están tendiendo A una distribución meso-cúrtica Así como lo vemos Si es menor a cero O sea, un valor negativo Tiende a ser platicúrtica Un poco más aplanada Si se dan cuenta Este es como una lomita en una montaña Este es más aplanada Y este pues es ya un cerrito La lecto-cúrtica Si nos sale mayor a cero O sea, un valor positivo mayor a cero Uno, dos, tres, lo que sea Significa que nuestros datos están tendiendo A ser una distribución lecto-cúrtica Eso sería, ¿no? En resumen Cortosis y ahí mueren A ver, vamos a achicar esto Está muy cerca Ya, sigamos A ver Nota Se realiza un análisis muestral A través del SPSS Como les mencionaba No es poblacional muestral No poblacional Solo se analiza una parte representativa De la población Para ver así Lo que está pasando realmente en el proceso Y ver de esta manera La calidad de los productos E identificar si dichos productos Cumplen con los estándares de calidad Ya dadas a través de las especificaciones O tolerancia Entonces, esa es una De las cosas que tienen que tener bien clara ¿No? Que lo que nosotros analizamos Siempre es una muestra No toda la población Ejemplo Ahora sí entramos al programa SPSS Ya Vamos a hacer el ejemplo 16 Ahí está todo prácticamente En ese ejercicio En ese ejemplo Hasta está la parte de Diagrama de caja Para el análisis De las medidas de tendencia centrales O sea, para cuando analizamos La media, mediana y moda Se tiene que hacer esto Estos pasitos ¿No? Para Para entrar al programa Entonces yo voy a ingresar Ahorita al programa Y este Lo vemos ¿No? Igual acá el diagrama de caja Igual lo Lo tengo Esto se movió Bien Voy a empezar a compartir Bien Con este programa SPSS Va a tardar un poquito El programa es un poco pesado Así que a ver No quiero abrir Como que ya quiere ¿No? Ya está Ya va yendo Ya va yendo El programa El programa Ya Al fin Nuevo conjunto de datos Abrir Listo Se ve el programa ¿No? SPSS Sí Excelente Vamos a ver Vamos a abrir Igual este Excel Esperemos que no se satura Esta cosa Se funciona Esta computadora Tiene que ser Dejarle su Su jugo Ya Vamos Vamos con el programa En el programa SPSS Tras que entran Como vieron Tenemos dos vistas Una vista de datos Y una vista de variables Lo primero que tienen que empezar a A rellenar Si se lo puede decir así Es la vista de variables El ejercicio que vamos a resolver El día de hoy Está resuelto en sí ya en el Word Pero voy a hacerlo con ustedes Para que sepan cómo se hace Está en Es el ejercicio número 16 Si me siguen de su práctico Del capítulo 2 El ejercicio 16 Dice Una característica clave En la calidad de las pinturas Es su densidad Ese es el que vamos a hacer ahorita Lo primero que hacemos Es identificar Igual acá lo coloqué En el Word Y lo puse A ver Lo primero que hacemos Es identificar la variable Luego se establece La unidad de la variable Entonces ¿Qué variable vamos a analizar? Leemos el enunciado Dice Una característica clave En la calidad de las pinturas O mejor lo leo ¿No? Con ustedes Para que vean A ver Creo que lo Lo coloque A ver Esperemos que no se cuele Con este Word Este PDF El programa A ver Vamos a ver Si es original O no en la computadora A ver Vamos a bajar Al capítulo 2 Aquí está Señor capítulo 2 Ejercicio Ejercicio 16 ¿Se ve ¿No? El PDF O De repente está colgada Está compuyoso Y va avanzando Sí se ve Meta Sigamos Este es el ejercicio Que vamos a hacer Dice lo siguiente Una característica clave En la calidad De las pinturas Es su densidad Y un componente Que influye en este Es la cantidad de arena Que se utilizan En su elaboración O sea ¿Cuál es nuestra variable? La cantidad de arena La cantidad de arena Es la formulación En la formulación De un lote Se controla Por medio Del número De costales Que según el proveedor Contienen 20 kilogramos Entonces ¿Cuál es nuestra variable? La cantidad de arena En costales ¿No? Y La unidad Es kilogramos Sin embargo Continuamente Se tiene problemas De la densidad De la pintura Que es necesario Corregir Con retrabajo Y reprocesos adicionales En este contexto Se decide investigar ¿Cuánta arena Contienen en realidad Los costales? Para ello Se toma una muestra Aleatoria De 30 costales De cada lote O pedido De 500 costales Entonces La población Es 500 Pero solo yo analizo 30 costales De esos 500 O sea La población 500 Me muestra 30 Los pesos Obtenidos En las muestras De los últimos Tres lotes Se muestran adelante Las especificaciones Iniciales Que se establecen Para el peso De los costales La arena Es de 20 Más menos 0,8 kilogramos Entonces Mi Mi valor Óptimo Digamos O ideal O objetivo Es 20 Y me da una tolerancia De más menos 0,8 kilogramos Entonces Empecemos Ya leímos El enunciado Primeramente La variable Entonces Como estamos resolviendo El ejercicio 16 Yo le voy a colocar Ejercicio 16 Así Eger 16 Tipo Es numérico Porque vamos a utilizar Números Anchura Esto no lo mueven Decimales Con cuántos decimales Está trabajando De acuerdo a los datos Que ustedes ven En su tabla Dice Peso de costales De la muestra A ver Si se dan cuenta Aquí dice Peso de costales De la muestra Estos son los lotes 1, 2 y 3 Cada uno son 30 30 muestras Por lotes Y todos están trabajando Con un solo decimal Entonces ¿Con cuántos decimales? Con uno Entonces aquí le damos Le bajamos a uno Etiqueta Acá en la etiqueta Colocamos De lo que trata Que es lo que estamos analizando El nombre de la variable Como tal Sería Cantidad De arena Cantidad de arena En costales ¿Y en qué unidad? Kilogramo Cantidad de arena En costales En kilogramos Aquí valores Ninguno Perdidos Ninguno Columna Esto no se hurga Alineación Siempre derecha Medida Es escalar Es un número Es escalar Y entrada Porque nosotros Lo estamos introduciendo Los datos Luego vamos a datos En la vista de datos Una vez que ya colocamos Todo lo necesario En vista de variable Y tenemos que colocar Nuestros datos Aquí Yo ya los tengo Los datos En este Excel Porque si colocarlos Uno por uno Nos vamos a cargar Una eternidad Entonces yo acá Ya los acomodé Todos O sea Todos estos valores Los acomodé Bueno De los tres lotes Los acomodé En toda esta fila De aquí Eso es lo que Tienen que hacer Ustedes también Está entrando Un compañero Ahí Lo solté Arremono Vamos hasta abajo Hasta aquí Propiar Control C Control V Y ahí está Son 90 datos Tienen que hacer 90 datos Excelente Porque son 30 Por cada lote Son tres lotes Entonces 90 Una vez que ya colocamos Todos nuestros datos Y ya tenemos Y ya tenemos nuestra vista De variables Y nuestra vista De datos Ya rellenada Si se le puede decir así Tenemos que hacer Lo siguiente Y acá igual Se los anoté En el Word Primeramente Analizar Luego Estadístico Descriptivo Frecuencias Llevamos Las variables Al otro miembro Estadístico Tiqueamos Todo esto De aquí Luego A gráficos Tipo de gráfico Tiqueamos Histograma Y te quedamos La curva normal Del histograma Continuar Y aceptar Esto acá Esto no debe haberlo Debido haberlo borrado Ya Eso es lo que vamos a hacer ahorita Para los que quieran Anotarlo No lo hagan Digamos Porque está anotado aquí Lo hice para que ustedes Igual lo tengan Y no estén ahí perdidos Que van a hacerlo O no sea necesario Que lo vean el video Para Deslicien ponerse A hacer su práctica Analizar Estadístico Descriptivo Esta cosa No me deja ver Analizar Estadísticos Descriptivos Frecuencias Tenemos las variables Tenemos que llevar Al otro miembro Como dice ahí Entramos luego Estadístico Seleccionamos La media Mediana Moda Si quieren suma No es necesario Tiquemolo En dispersión Tiquemos Deviación estándar Varianza Rango Mínimo Y máximo No es necesario Peor error De la media Pero pongamos Lo mínimo Máximo Esta vez Luego Característica De distribución Posterior Asimetría Y curtosis Le damos Continuar Luego Entramos A gráficos Y Tenemos acá Gráficos De barra Gráficos Circulares No nos Interesa Solo tenemos Histograma Y aparte Del histograma También debemos Tiquear Mostrar Curva normal En el histograma Esa curva Que va Sobre Sobre Nuestro histograma Que muestra De esa manera Si es Electrocúrtica Mesocúrtica Y así nos damos cuenta Con esa curvita Es por eso que tienes Que estar presente ahí Le damos Continuar Le damos A aceptar Y ya el programa Hace lo suyo Nos bota Las tablas de frecuencia Las curvas Todo Aquí está Miren La tabla de frecuencia Nos muestra Los resultados De las medidas De tendencia central Cantidad de arena En costales Tal como lo escribieron Le va a salir aquí La media La mediana La moda La desviación Asimetría Curtosis Eso es lo único Que nosotros Analizamos De la tendencia central Aquí le sale La cantidad de arena En costales Como yo les decía Aquí ustedes Identifican Si es multimodal O no Pero igual Se dan cuenta aquí En este cuadrito Si le sale En la moda Un valor Elevado a A O a B O alguna letra Significa que es Multimodal Que existe más De una moda Entonces ustedes Una vez que Identifiquen esto Van a su tablita A esta tablita De aquí Y verifican Cuáles son los que más Se están repitiendo Esta es la frecuencia Si verificamos En toda la columna Nos damos cuenta Que tenemos Una frecuencia de 9 Que es la mayor Y acá hay otra frecuencia De 9 Que es la mayor Entonces nos damos cuenta Que 19,7 Y 20,0 O 20 Kilogramos Son los valores O nuestras modas Que se están repitiendo Una mayor cantidad De veces Entonces Esos dos valores Serían nuestra moda Por eso es multimodal ¿Cómo nos damos cuenta De entrada? Porque nos está saliendo Elevado a una letra Significa que es multimodal Aquí está el histograma Igual ahorita les voy a explicar Cómo se interpreta ¿Le entendieron chicos Hasta aquí? Para empezar a explicarles Desde el Word Ya lo que es La interpretación De los resultados Sí, sí Se comprendió Claro Sí Claro Excelente Sigamos Ya aquí está Ahí el resumen Digamos Esto se lo voy a pasar Luego No se preocupen Todo el Word Ya Sigamos Este es el diagrama De caja Después les voy a explicar Ya Vamos aquí El ejercicio 16 El inciso A Pregunta lo siguiente Dice De acuerdo con los 90 datos ¿El centrado Del proceso Es adecuado? Te pregunto ¿Tu proceso es adecuado O no? Quiere que le deje una respuesta Si es adecuado O no es adecuado Entonces Lo primero que tenemos que hacer Es Bueno Copiar la tablita De frecuencia De la tablita Es decir Donde nos bota los datos De media, mediana, moda O sea esta de aquí Y respondemos De acuerdo a los datos obtenidos Nos colocamos la media La mediana Las modas En esta ocasión es multimodal Tenemos una moda 1 Y una moda 2 Que son los pesos En costales de arena Que se obtiene Con mayor frecuencia Se puede concluir Ya que el valor nominal Óptimo es de 20 kilogramos Eso nos dice el enunciado Y tanto la media Como la mediana Están por debajo De este valor Lo cual indica Que el centrado Del proceso No es adecuado Si la media Y la mediana Y la mediana Son prácticamente iguales O son Digamos Si no haya salido 20 O 19,9 Digamos Significa que su proceso Está centrado Porque son prácticamente iguales En esta ocasión No Están por debajo Es decir Está descentrado Al lado izquierdo Ya que no coincide Con el peso óptimo Del costal de arena Está descentrado A la izquierda Porque la media Es 19,56 kilogramos Es menor Al valor óptimo De 20 kilogramos Se tiene que mejorar Un poco más El proceso O sea No está tan desviado Pero sí está desviado El proceso Ya que se tiene Una variabilidad O desviación estándar De 0,65 kilogramos Y de dónde saqué Este valor De aquí La desviación 0,651 Entonces la desviación Estándar Es de 0,65 kilogramos Su unidad Siempre es Bajo la Unidad que estamos Analizando Todos esos datos Están especificados En kilogramos Porque estamos Analizando La cantidad De costales de arena En kilogramos Esa sería La respuesta Con el inciso A Vamos al inciso B La variabilidad Es poca O mucha Apóyese En los estadísticos Adecuados Aquí ya Aparecen Los límites reales Inferior y superior Nosotros Estos datos De la desviación Los sacamos De esta De esta tablita De aquí Esta tabla Resume Desviación 0,65 kilogramos El peso ideal O el óptimo Es de 20 kilogramos El enunciado No nos dice Es de 20 kilogramos Más o menos 0,8 Si se acuerdan Está aquí A ver Está aquí Dice Costales de arena Son de 20 kilogramos Más o menos 0,8 Entonces eso Yo lo trasladé Al Word Entonces Sabiendo eso Puedo calcular La especificación Inferior Y la especificación Superior O sea Mis tolerancias Con la tolerancia De más Menos 0,8 Sumo y resto A 20 kilogramos Y obtengo la especificación Inferior De 19,2 Y la superior De 20,8 Mi media Es 19,56 Igual lo tengo acá Media 19,56 Y aplico la fórmula Para establecer O determinar Lo que son Los límites reales Inferior y superior Va a ser igual A la media 19,56 Menos 3 veces La deviación 0,65 Y para la superior Más 3 veces La deviación Obtengo los valores Y comparo Si estos valores Que son mis resultados Del proceso Están dentro De estas especificaciones Se puede notar Claramente Que la variabilidad Es mucha Ya que los límites reales Tanto inferior Como superior Que representan Los resultados Del proceso Están fuera De las especificaciones Establecidas Y es verdad ¿No? Porque 17,61 Está por debajo De la especificación Inferior O de mi límite Inferior Digamos De mi proceso O de mi tolerancia Si no hay 1,2 Este está por debajo Entonces se ha salido Del límite inferior Y 21,51 Está por encima De mi especificación Superior Entonces Tanto el inferior Como el superior Han salido De estos límites Por ende Entonces Está fuera De las especificaciones Y no cumplen Entonces existe Mucha variabilidad Nos pregunta ¿La variabilidad Es poca o mucha? Entonces Es mucha La variabilidad es mucha Hasta ahí chicos ¿Alguna duda? Para sigamos Con el inciso C Si no Todo claro Rodrigo Ya vamos Inciso C Obtenga un histograma Para los 90 datos Inserte las especificaciones E interprete con detalle Este histograma Es el mismo que está aquí ¿No? A ver Es este de acá Solamente fue Copiar y pegar Obviamente Acá yo le puse Cantidad de arena En costales En kilogramos Y aquí yo esa vez Le puse Peso de costales De arena Bueno cada uno Lo nombra como quiere ¿No? Pero la unidad Siempre va a ser la misma Aquí está el histograma Lo único que coloqué Fue con estas barritas A color Coloqué las especificaciones Mi especificación inferior Es 19,2 Entonces voy a acercar esto Porque sé que todos Somos la mayoría ciegos Entonces si este es 19 Entonces este es 19,1 Y aquí es 19,2 Digamos Sí Ahí es Y mi especificación superior Es 20,8 A este es 20 20,1 2,3 4,5 6,7 2,8 Y ahí Entonces mi especificación Inferior es 19,2 Y 20,8 Si están ya las especificaciones Aquí Y nos estamos dando cuenta Que los datos Están saliéndose De las especificaciones Tanto del Inferior Como del superior Entonces es como que Otra forma de interpretar Los datos O los resultados Que hemos dicho Acá arriba Y eso lo tenemos Que explicar aquí Se puede observar En el histograma Que existen datos Atípicos Como también Que presenta Una pequeña simetría O sesgo negativo A la izquierda Representando Una distribución Platicúrtica Que tiende También a ser Mesocúrtica Debido a las características De la distribución De frecuencia Que se muestra En la campana Curva Primeramente Empecemos aquí ¿Por qué le coloqué Datos atípicos? Porque Este es un dato Típico Si se dan cuenta Está muy alejado De todos sus datos O sea Este No se ve como que El que No es muy sociable Y se separa Del grupo ¿No? La van a comer A un lugar O por último Van a una fiesta Y este se aleja Del grupo Porque no se siente Bien con los demás Entonces Ese es el dato Típico Está afuera Del bailongo De menos Se salió afuera Entonces Por eso Que hay un dato Típico Como también Que presenta Una pequeña Asimetría O sesgo Negativo A la izquierda ¿Por qué Coloqué esto? Vamos a subrayarlo Presentarlo Asimetría O sesgo Que es lo mismo Yo eso Lo saqué de aquí Pero igual Lo pueden explicar De como si estuvieran Diciéndolo Del histograma ¿No? Para que Ingeniería diga Oh y estos son Unos tispas Pero es de acá ¿No? Asimetría Que hace referencia A lo que les dije Que es la La palabra Esta Sesgo Que es lo mismo Sesgo O asimetría Entonces Asimetría Sale negativa 0,75 Cuando es negativa Significa Que los datos Están tendiendo A la izquierda ¿No? Uf Se colgó Esto Se sigue viendo La pantalla Chicos Porque se me Se me Como que se apagó Y se prendió Esto ¿Me escuchan? Se sigue viendo Uf Me apareció en negra La pantalla Ya Sigo La asimetría Como les digo La asimetría O el sesgo Que es lo mismo Como nos salió Negativa Significa Que está tendiendo Los datos A la izquierda Es por eso Que coloqué Como también Se presenta Una pequeña Asimetría O sesgo Negativo A la izquierda ¿Por qué le puse Pequeño? Porque es pequeño Bueno Si se dan cuenta Es menos 0,075 Si llega a ser Sido menos 0,1 Por lo menos Digamos Llega así Un poquito grande Pero es menos 0,075 Entonces Es un pequeño Sesgo negativo A la izquierda Presentando Una distribución Platicúrtica ¿Por qué le puse Distribución Platicúrtica? Y luego Le puse también También Hacer mesocúrtica Tendiendo a hacer Mesocúrtica Si se recuerdan Miren A ver Aquí está Curtosis Nos salió Menos 0,2 Menos 0,2 Digamos Porque Menos 0,3 Digamos Porque es Menos 0,28 Menos 0,3 Acá arriba Se los mostré Menos 0,3 No salió Si nos sale Un valor menor a 0 Pero es prácticamente Casi 0 Menos 0,3 Pero es negativo Sigue siendo menor a 0 Entonces Platicúrtica Pero prácticamente Casi es 0 Por eso está tendiendo A ser más mesocúrtica También Si se fijan El gráfico El gráfico como tal No parece tanto No parece tanto Platicúrtica No está tan achatada O sea Salió negativo Es platicúrtica Pero está tendiendo Más a ser mesocúrtica No Sigue nomás Para arriba Está Está como una montañita Entonces Aquí eso Por eso le coloco así Presentando Una distribución Platicúrtica Que tiende también A ser mesocúrtica Debido a las características De la distribución De frecuencia Que se muestra En la campana O curva de datos Luego Los datos Tienden A centralizarse Entre los valores Entre los valores 19,2 Y 20 kilogramos Acá mencioné El centrado Como recuerdan Cuando les expliqué Más adelante El centrado Hace referencia A las barritas De frecuencia Mientras más grandes son O más altos son Significa que los datos Están tendiendo A esos valores Entonces siempre Va a estar en un rango De acuerdo A mi criterio Digamos A lo que yo vi Podemos variar Entre yo y ustedes Está entre 19,2 Y 20 Las barras más grandes En mi opinión O sea 19,1 Aquí 19,2 Y 20 Y aquí Esa es mi opinión De mí Para mí Ahí estaría El centrado Entre esos datos Pero ustedes Pueden colocarlo Si quieren hasta acá Pero para mí Es hasta aquí Rodrigo Una consultita Para fijarte Lo de la El gráfico Platicúrtico Ahí en la En la tablita De más arriba ¿En cuál dato Te fijas? Ese negativo Acá Donde dice Curtosis Curtosis Ah ya Gracias Creo que la ingeniera Igual les presenta Esta diapositiva Donde están Esas grafiquitas Pero igual Ya las añadí Al Word Si le sale Positivo O sea Mayor a cero Es lectocúrtica Si le sale Igual a cero Es mesocúrtica Si le sale Menor a cero Es platicúrtica Entonces Como nos salió La curtosis negativa Pero menos 0,3 Digamos En esta ocasión Por eso le puse Que era platicúrtica Es el tema Del centrado También se establece Que debido a la amplitud Y el ancho Del histograma La variabilidad Es grande Ya que se observa Que varios De los valores De los pesos De los costales De arena Sobrepasan O están fuera De los límites De calidad Eso se ve claramente ¿No? Si los datos O la curva Junto con los datos Están saliéndose De las especificaciones En esta ocasión Tanto de la inferior Como la superior Significa que existe Una dispersión De los datos Muy alta Porque se están saliendo De las especificaciones Entonces Eso Lo colocan aquí Que establece Que debido a la amplitud Del ancho Del histograma La variabilidad Es grande Eso es verdad La variabilidad Es grande Porque los datos Están saliéndose De las especificaciones ¿Hasta ahí Alguna duda Chicos? No está claro Rodrigo Ya Deme un minutinho Dale Voy a tomar agua Me pico la arena Gracias Ya Ya Sigamos El inciso Número D Dice De su conclusión General Acerca de si Los bultos Cumplen con el peso Especificado De su conclusión Yo creo que Que se llega A la conclusión De que los costales De arena No cumplen Con el peso Especificado Lo cual Causa Que la variación De la densidad De la elaboración Es de la pintura ¿No? Eso es lo que nos mencionaba El enunciado Es el problema Realmente Debido a que No están dentro De las especificaciones Entonces pues En conclusión No está cumpliendo No cumple Esa sería La conclusión Del proceso Se ve claramente Cuando analizamos Los límites reales Superior e inferior Que ya no está cumpliendo Pero igual Se ve claramente En el histograma Si colocan El histograma Y colocan Con unas barras Las especificaciones Se ven claramente Cómo están saliéndose De estas especificaciones Tanto inferior Como superior ¿No? El conjunto de datos Están dispersándose Entonces En conclusión No cumple Con el peso Especificado Aquí yo lo puse Ya de gusto Nomás esta última Tablita Porque no sabía Donde colocarla Generalmente Usted no pide Esto al ingeniero Yo lo coloqué Porque iba a caer Un espacio en blanco Luego dice El inciso Número E Haga Un análisis De cada lote Por separado Y con apoyo De estadísticos Y gráficas Señales Si hay diferencias Grandes Entre los lotes Y en este caso Lo que se hace Como tal Ya es Colocarlo Los lotes Por separado Anteriormente Colocamos Los lotes Pero todos juntos ¿No? Lote 1 2 y 3 90 datos En uno solo Ahora tenemos Que colocar Cada lote Como si fuera Una variable Independiente Entonces Eso vamos a hacer Esto le vamos a dar Aquí Desea guardar No Quiero guardarlo Esto lo vamos A eliminar Ay caramba Ya Vamos a ir a variable ¿Ya? Variable Ejercicio 16 Vamos a poner Ejercicio 16 L1 Ejercicio 16 L2 Del lote 2 Y acá le voy a colocar Ejercicio 16 L3 Del lote 3 Numérico Decimal Con un solo decimal Aquí cantidad De arena De costales Lote 1 En kilogramos Copiar Pegar Aquí le vamos a colocar Lote 2 Lote 2 Y copiar Pegar Lote 3 Logramos Valor ninguno Perdidos ninguno Esto no se hurga Columnas tampoco No se hurga Todo Lado derecho Todos son datos Escalares Y todos son Acá entrada Porque nosotros Lo estamos colocando Los datos Después No se hurga nada Vamos a vista De datos Y ya tenemos Del lote 1 2 y 3 Por separado Como variables Independientes Eso es lo que nos está diciendo Ese inciso Entonces yo entro a mi Excel Tengo acá los lotes Por separado Copiar Los pego Ese sería el primer lote Son 30 datos Está bien Vamos al segundo lote Lote 2 Igual lo voy a pegar aquí Y vamos al lote 3 Este es el lote 3 Igual son 30 datos La única diferencia Lo que hicimos Anteriormente Es que ahora Lo estamos separando Como si fueran Variables independientes Porque el inciso E nos dice Haga un análisis De cada lote Por separado Se lo dice clarísimo ¿No? Por separado Y con apoyo Estadístico y gráfica Señales Hay diferencias Grandes entre los lotes Entonces lo mismo ¿No? Vamos a analizar Estadísticos Descriptivos Frecuencias Ya la tenemos acá La variable 1 La variable 2 Igual la pasamos La variable 3 Igual Lote 1, 2 y 3 Estadístico Si se dan cuenta Ya tenemos Tiqueado Todo lo que queremos Medio, mediano, moda O sea ya Se guardó Como hicimos anteriormente Le damos acá Continuar En gráfico Igual está Histograma Mostrar la curva Normal del histograma Continuar Le doy Aceptar Y ya está ¿No? Esto es lo que nos interesa Esta tabla En donde están Los 3 lotes Lote 1, 2 y 3 Las medias De cada lote Las medianas Las modas De visión Asimetría Eso es lo que nos sirve Esto no No lo utilizamos Como yo lo puse De adorno La anterior vez Y luego Los histogramas Lo que nos sirven El histograma Del lote 1 Del lote 2 Y del lote 3 Entonces vamos Al Word ¿Se entendió Cómo coloqué Los datos Al SPSS? ¿O quieren que los repita? ¿Les entendieron chicos? Sí, sí Se comprendió Se va a cortar Dentro de 2 minutos Falta todavía Que le explique La parte Del diagrama De caja Que es otra Función Es corta No se preocupen Yo creo que vamos A atar Los otros unos 15 minutos más Así que Ahí terminaría La ayudantía Así que Entra en el mismo 1 Ya Hago un análisis De cada lote Por separado Entonces aquí Tengo yo Los resultados Esta tablita Que la saqué Del gráfico Como hace rato Vieron Aquí está el lote 1 Lote 1 Y su grafiquito Aquí coloqué Los resultados La media La mediana La moda 19,35 19,25 19,10 Eso lo sacé Acá ¿No? 1,35 19,25 19,10 El lote 1 Su grafiquito Su resultado Aquí está La desviación 0,56 Igual lo saqué De aquí Desviación 0,55 5 Oprende 0,56 El peso ideal Es 20 Más o menos 0,8 Especificación Inferior y superior Sigue siendo la misma Calculo Ahora los límites Reales Inferior y superior Ya con esta media Porque estoy analizando Por lote Ahora por separado Y no me doy cuenta Claramente Que otra vez Está fuera De las especificaciones La inferior Está muy por debajo De la especificación Inferior Este resultado Y el resultado Superior El límite real Superior Está fuera Igual de la especificación Superior Cercana Pero sigue Estando fuera 20,8 21,3 Está por arriba Entonces eso Tengo que colocar En mi conclusión De acuerdo Al acto Obtenido De la media El cual es un valor Menor al valor Óptimo O peso ideal De 20 kilogramos Por ello El proceso Está descentrado A la izquierda ¿Por qué está Descentrado A la izquierda? Porque mi media Es 19,35 Y está por debajo De 20 Que es mi valor Ideal Entonces está Descentrado A la izquierda Este lote Presenta mucha Variabilidad Ya que los valores De los resultados De los límites Reales Están fuera De las especificaciones De la calidad Requerida Además Presenta algunos Datos atípicos Eso es verdad ¿No? Presenta mucha Variabilidad Se ve claramente ¿No? Que van a estar Fuera de las especificaciones Al estar fuera De las especificaciones Existe mucha Variabilidad El histograma Muestra una simetría O sesgo positivo A la derecha Ya les dije ¿Por qué es esto? ¿No? Porque nos salió Positivo En la tabla Aquí Aquí está La simetría Nos salió 1,014 Positivo Entonces Están desviándose Los datos A la derecha La distribución De los datos Muestra una distribución Lectocurtica Igual Nos fijamos Acá en la tabla De esta tablita La curtosis Es positiva Mayor a 1 Mayor a 0 Entonces